Bienvenidos a Caso Deporte, este podcast, el mejor del internet, donde semana a semana les llevaremos a todos ustedes los mejores casos del mundo deportivo. Historias increíbles, pero basadas en hechos reales, de asesinatos, estafas, cosas paranormales, datos que no tienen ni idea que han pasado en la historia de los deportes. Ahora sí, comencemos. ¡Héale! ¿Cómo están, cachos? ¡Excelente, excelente! Es chistoso porque ya nos habíamos saludado, pero ahora nos estamos saludando para el podcast. Para que ustedes nos saluden a nosotros. Siempre eso pasa en los podcasts, ¿no? Bueno, ustedes han estado más que yo, entonces cuéntenme. Claro, tienes que saludar a, pues, o sea, una cosa es saludarte aquí de que, hey, güey, ¿cómo estás? Y luego ya en el programa, pues, otra vez, güey. No mames, yo nunca he estado en un podcast. No, bueno, pero tenía en un... ¡Hemos hecho como 400 podcasts! Pero de invitada, güey. ¡Conmigo, mi amor! ¡Ay, no soy tu invitada, soy tu esposa! Pero, ¿por eso? No vale el podcast que tú y yo hacíamos. Ajá, ok. O sea, me refiero a que... ¡Causaste un pedo, güey! ¿Para qué nos preguntas eso, mijo? Ya, rífate con la historia que ya quiero chismesito. Invítame a un podcast. Sí, invítala. Roberto, güey, invítala. Yo tengo mucho que decir. Invítala creativo, güey. Tengo muchas historias de superación personal. Sí, sí, sí. ¿Qué nos traes hoy, güey? ¿Qué nos traes hoy, güey? Hoy les traigo una historia... Digamos que un poco perturbadora, no tan paranormal. Bueno, cero paranormal. Es perturbador. Ok, pero hay asesinos. No sé. Es como decirte que... ¿Te gusta el rojo? No importa, porque esto es... Esto es verdad, güey. Esto es nada que ver, güey. Algo así, algo así fue. Ok. De hecho, para los que nos están escuchando en... En alguna plataforma, les cuento que traigo puesto uno de mis jerseys favoritos de basquetbol. De mi jugador favorito de la NBA. Michael Jordan. No. ¿Cómo que no es? Corby, Brian. No es mi jugador favorito. No. ¿Quieres tu jugador favorito? Pues ya hay que dejarlo hablar. ¿Quieres tu jugador favorito, güey? Mi jugador favorito es Dennis Rodman. Mmm. ¿Lo conocen? No. ¿No tienes idea quién es Dennis Rodman? Ni yo, güey. He escuchado hablar de él, pero no conozco ni su historia, ni nada. Ok. Bueno, los que están viendo, aquí está Dennis Rodman. Al lado mío, en una imagen. Qué cool cabello. Qué cool. Tiene un cabello muy cool. Es como pintado como si fuera un leopardo. Es correcto. Está como pelón y amarillo y encima hay manchas negras con café que hacen que parezcan manchas de leopardo. Ok, me gusta. Ya desde ahí me gusta su estilo. Ese es Dennis Rodman. Bueno, ya. ¿De qué se trata esto? Se está haciendo mucho de emoción, güey. Dennis Rodman, como ustedes no lo conocen y seguramente muchos que están escuchando no lo conocen, les cuento. Dennis Rodman fue alguien nacido en un 13 de mayo de 1961, güey. Ok. Lo cual yo suena a que es una persona mayor, ¿no? Tiene que 60 años ahorita. No sé, yo creo que 60. 60 más, sí, sí, ¿no? Tendría como que... ¿64? Por ahí, ajá. Ya es una persona muy adulta. Yo tengo todavía su imagen de cuando jugaba, que era pues... Pues, ¿cuántos años tienes tú? Benjamin Button. 27. Ok, ¿es del 60, ajá? Ajá, del 61 nace él. Bueno, importante mencionar que él crece con su madre. Su papá lo abandona desde que él es un bebé. Ay, esos padres. Sí, como la mayoría de los padres. Es muy común que los papás abandonen, ¿no? Ay, güey, los tres somos hijos de papás abandonados. ¡No, mi amor! ¡Todavía no lo digas! ¡Ay, Dios! Ya vi por qué nos llevamos bien. ¿Quién dice mi psicóloga que me junto con personas sin papá, güey? Mira. ¡A la bestia! Yo nunca lo había tripeado. Yo también me junto con Pura, con Daddy Issues. Bestia, no, pues este podcast se convirtió en terapia grupal. El pobre Dennis, güey. El pobre Dennis, güey. El pobre Dennis, güey. ¿Dónde está? Como la mayoría de las personas. Por eso es tu ídolo. Probablemente. Apenas lo estoy... Lo estoy cachando. Analizando más a profundidad. Ok, ok, ok. Su papá fue un veterano de la guerra de Vietnam. Entonces, es un sujeto duro, ¿no? Ok. O sea, digamos, un estereotipo de macho, podríamos llamarlo así. El cabrón tuvo 28 hijos. ¡No mames! Ok, güey. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Con cuántas mujeres? Ah, no sé. Por favor, dime que no fue con una. Ah, no, fue con un chingo. Ah, güey. Con 18. Con muchas. No sé cuántas. No mames, se mamó. Ok. Pero a lo mejor ponle tú. O sea, Rodman tenía tres hermanas. O sea, bueno. De la misma mamá, pues. Dos hermanas y él, más bien. Ok, ok. Entonces, ponle tú que a tres por pareja se aventó el papá. Ahí, súmale. Qué locura, güey. 28 hijos. 28. Todo un semental. O sea, son dos equipos de fútbol con todo y suplentes, güey. Sí. O sea, güey, tendrías tres cambios por equipo, güey. Se mamó, güey. O sea, se mamó, güey. O sea, guau. Bueno, pero se mamó también porque a ninguno, de ninguno fue responsable. No más. Gracias, güey. Vámonos. De ninguno, güey. Ok, ok. Entonces, importante que sepan que de ahí viene el ADN de este personaje que les estoy contando. Ok, ok, ok. Ok. De hecho, digo nada más como un paréntesis, el papá de Rodman se aparece 42 años después de haberlo abandonado. No, ya que el vato era un crack. Incluso ya retirado. Hijo de perra. Y obviamente este güey le pintó el dedo. Es obvio, güey. No, 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 se mamó. Ok. Ay, esos papás. Esos padres. Están cabrones. Pero sí, Dennis crece, como les digo, con dos hermanas y su madre. Sus dos hermanas de nombre Debra y Kim. Debra y Kim. Rodman. Kimberly lo hizo. Rodman. Crecen en uno de los peores barrios de Dallas, Texas. Ok. Importante también esto. Les llamaban los projects. Así se le llamaba como. Los o lost. No, según yo. Los project. O sea, the project. Ajá, como Los Ángeles. Ah, lost project. Según yo, sí. Ok. No sé, igual ahí, corríjame si la estoy cagando. Ok, ok. O sea, es como una manera de decirle a un barrio pesado, peligroso, donde hay mucha delincuencia, muchas drogas. Normalmente, en esos tiempos, sobre todo, un barrio de negros. Ajá, ¿sabes? Ajá. Ajá, el hood, tal cual. Rodman crece ahí. Ok. Ok. Esto lo vuelve, obviamente, pues bueno, parte de... Del barrio. Sí, del barrio. Con carácter, güey, sin papá, creciendo con sus hermanas y su mamá. Ok. Ajá. Hoy en día, Rodman es conocido por ser una persona, digamos, que disfruta mucho la compañía femenina de manera numerosa. Ok. Como el papá. Ah. Mira. Una bella manera de llamarlo. ¿Cuántos hijos tiene Dennis? No tiene hijos, según yo. No sé. Reconocidos, seguramente. Reconocidos, no sé. Fíjate que no sé si tiene hijos, eso no lo vi. Ok, ok. O dijo, no quiero ser como mi papá. Ajá, a lo mejor tiene vasito. Me voy a esterilizar. Me voy a esterilizar. Sí. Digo, él es conocido hoy en día por eso, ¿no? Estuvo mujeres como Carmen Electra, Madonna. Carmen Electra, güey. Anduvo con Madonna. Con Carmen Electra, el crush de todos los que somos de los noventas, güey. De todo el mundo. ¿Cómo que tú tuviste un crush? No, o sea, de la gente que nació en los noventas, era su crush. Mi único crush ha sido tú, mi amor. Ah, bueno. Obviamente. Celeste Electra. Bien bajado ese valor. Te amo, mi amor. Muy bien. Porque si no, así me va, güey. Ay, qué mentira. Solo sé Carmen Electra, aparte, güey. Güey, sí está en mis ligas, güey. O sea, Carmen sí me ligaría, güey. O sea, si voy a una fiesta y está Carmen Electra, sí me echa ojito, güey. Unos TikTok Awards ahí de que, oh. De que, oh, ese de pelo rosa, ese de pelo azul, ese de pelo rosa, ese de pelo azul. Todos tienen el pelo rosa y azul, güey. Entonces. Eso sí. Eso sí. Va, a ver. Cuenta, cuenta. Eh, pero bueno. Muy temprana edad, entonces era como un güey raro, ¿sabes? Es un güey de 12, 13 años de dos metros. Ok. Sí, claro. Entonces, pues la gente era como, güey, este güey, qué pedo, ¿no? Ok. Aparte, nunca fue muy guapo en realidad. Ajá. Es muy atractivo en la foto, güey. Es muy atractivo, creo yo, en ese tiempo. O sea, ya en su prime. Se tuneó y todo. Pero, digamos, no es un güey guapo. Tosco. Se volvió un güey muy atractivo. Se produjo con dinero, güey. Es un güey sexy. Ok. Más que guapo. Tranquilo, Rafa. Mira, ya. Este cabrón ya se está. Limpiate el lavabo, Carmen. Tranquilo, mijo. Hay un bulto aquí. Ok. Pero, bueno, él crece, empieza a jugar básquetbol de manera muy ocasional. ¿En el barrio? En el barrio, en la escuela, ¿no? Parecía que no iba a pasar gran cosa con él en el básquet. De hecho, a él le llamaba más las calles, la delincuencia. Él incluso dijo alguna vez que pudo haber sido un vagabundo en vez de basquetbolista. A la madre, güey. Ok. Entonces, imagínate. Una declaración fuerte, sí. Sí. Pero el güey, de repente, se puso las pilas, empieza a entrenar, empieza a jugar bien. De hecho, era un buen elemento ofensivo hasta que empieza a encontrar... Porque él, digo, Celeste me ve con cara de que no sabe de qué estoy hablando. Estoy tratando de poner atención. Pero, Rodman es el mejor como defensa en la historia del básquet. A la madre, considerado el mejor defensa de la historia del básquet. Sí, sí, sí. Hall of Fame. Ahora, quiero ver un video del jugando. Yo quiero ver sus mejores jugadas. Ajá. Me interesa saber cómo defendía. Porque a mí me parece una joya ver una jugada donde defienden chido cuando ya está a punto de entrar el balón. O sea, yo he visto muchas jugadas. Sí, sí, sí. Y emocionan mucho. A ver, veo tu playera Bulls. Este, él nació en los sesentas. ¿Jugó con Jordan en algún momento? Es correcto. Es de la época de Michael Jordan. De hecho, él estaba en los Pistons de Detroit, que fueron los primeros... Las primeras finales de Jordan en los Bulls jugaron contra Rodman. Ah, ok. Y perdieron las dos. O sea, Rodman le ganó una final a Michael Jordan, güey. Dos finales a Michael Jordan. No, dos. A la madre, ok. A la tercera gana los Bulls. Y ya después de eso, bueno, viene toda la historia de los Bulls de... Tapo, pero luego Rodman se fue a los Bulls. Ajá. O sea, ¿fueron compañeros de equipo? Fueron compañeros de equipo. Oh, ok, 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 ok. Ubican que Jordan hubo un tiempo que se retiró. Eh, ajá. O sea, que se fue a jugar béisbol. Ah, béisbol. Golf. Yo vi videos de Michael Jordan jugando golf, güey. Sí, jugaba golf. Ok. Pero no es lo que más le gusta. O sea, bueno, jugaba... ¿Jugó profesionalmente Michael Jordan? Béisbol. En las grandes ligas, güey. A la madre, eso no sabía, güey. Sí. En la MLB, güey. Sale en Space Jam, güey. Incluso. ¿Qué? La película de Space Jam. Que está jugando... Sí. No mames, qué loco, güey. Sí, sí. Ok, ok. Dato curioso que tal vez ustedes tampoco sabían. Qué locura, güey. Michael Jordan se hizo béisbolista profesional. Sí. Y jugó a un nivel competitivo. A la madre. ¿Sabes qué? Yo tengo una teoría. ¿Cuál? Todos aquellos que se dedican a jugar algún deporte, el que sea, de manera profesional, se les da muy bien cualquier otro deporte. O sea, yo conozco algunos amigos que son futbolistas. Y son muy buenos en todos los deportes, que le pongas. Un saludo al Hueso y a Gadi, que son mis hijos. El Garni también. Así que tú digas buenos. Bueno, aquí... Yo los traigo de hijos. Los telos están... Los traigo de hijos en el pádel, en el tenis. El que nunca gana está hablando, pero... Oye, bueno... Es que en general yo siento que... ¿Tú eres de mi equipo o no? No, soy el equipo de la verdad. Excelente. Bien. Ok, ok. A ver, ya nos fuimos de... Nos desviamos un poquito. Pero mi punto era ese. Siento que las personas que se dedican de manera profesional a hacer deporte son muy buenos para todos. Se les da. Sí. Alguien que tiene esa dedicación desde niño es porque... Seguramente lo puede hacer en cualquier área. Eso sí. Eso sí. No, y más un cabrón como Jordan que era... Yo creo que es la epítome de un deportista disciplinado. ¿Tú sientes que Michael Jordan es como CR7, güey? Que no es un... Es un cabrón que nació con talento, sino que hizo su talento. Güey, Jordan es la fusión de Cristiano y Messi. Ok. En basquetbol. Porque lo que yo sé, Messi nació con el talento y Messi es un prodigio. Es lo mejor que le ha pasado al fútbol. Pero Ronaldo, CR7, no nació así, güey. De hecho, tenía un problema cardíaco. Ronaldo nació mal de su corazón. Sí, CR7 tengo entendido que... Pero él no nació con el talento, sino que se hizo su talento con tanta dedicación. Entonces, Jordan es más... ¿Y Rodman, güey? Digo, estamos hablando mucho de Jordan, pero ¿y Rodman? No, Rodman se hizo a base de entrenamiento. Ok. No es un nato. Ok. Él se clavó. De hecho, vean The Last Dance o El Último Baile en Netflix. Que es una serie de Jordan y los Chicago Bulls de ese tiempo. Ahí sale... Y hay un episodio de Rodman. Ok. Digo, Rodman sale en toda la serie, pero hay un episodio literal de él. Ok. Entonces, está bien interesante. Dedicado a su historia. Ajá. Qué chingón. Qué chingón. Dale, pues ahora sí estoy muy... Ajá, güey. O sea, bueno, son una eminencia, pero ¿qué pasó? Sí, ¿qué hizo, güey? ¿Qué hizo? Al hermano abandonado. ¿Qué no hizo Rodman en todas las dos? Esta probablemente sea la primera vez que se habla de Rodman en este podcast, pero no la última. Ok, 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 ok. Suena a una fichita. Sí lo es. Y pues bueno, empezamos, digo, jugó con los Pistons de Detroit. De ahí, años después, se fue a los Bulls con el mejor equipo probablemente de cualquier deporte en la historia, que fueron esos Bulls de Jordan Pippen y Rodman. Ok, ok. Entonces, digo, llegamos a este punto, ¿no? Donde Rodman es una superestrella. Ya no batalla para conseguir mujeres, al contrario. Ahora llegaban a él. Ok. O sea, él estaba en su prime. Era un ícono de moda. Literalmente, él rompió un montón de como de estereotipos, ¿no? El güey se ponía crop top, se ponía vestidos. Ay, lo amo. Se maquillaba en 1995. O sea, fue súper disruptivo con el rollo de la moda y todo el pedo. Súper disruptivo. Ok, me gusta. Ya me cayó bien. O sea, le ha vestido de novia. O sea, no, no, no. Estaba bien cabrón ese bato en el pedo de la moda. Sí. ¿Y por qué lo hacía? Pues porque le gustaba, literal. ¿Porque se quería sentir diferente o? Tal cual. De hecho, como para burlarse. Para llamar la atención. No, es que siento que, güey, siento que es una muy buena estrategia siendo futbolista. Ya tienes el foco. Ya tienes el foco de medios, de la gente y todo. Tienes que hacer algo para sobresalir. No solo en el campo, sino, güey, también con tu estilo, con tu... ¿Sí? Pero ¿no crees que se burlaba de esos que le decían que era gay? Pues puede ser. De alguna manera. De que me decían gay y aquí estoy vistiéndome de mujer y teniendo todas las mujeres que quiero. Eso está cool. Y dándome a Madonna, güey. Sí. Güey. Sí. Eso está... ¿Quién no se quiere dar a Madonna? Es como... Ah, caray, ok. Bueno. Yo sí. Yo también. Yo no, mi amor. Yo no tengo ojos para ninguna otra mujer. No, pero por ejemplo... Digo, no me voy a comparar con Dennis Rodman ni en lo más mínimo, pero a mí sí me pasa mucho, güey, que me critican mucho por pintarme las uñas, por pintarme el pelo, por tal cosa. La forma en la que te vistes. Exacto. Y me han criticado mucho. Realmente es algo que me pasa, güey. ¿De qué? Las uñas, güey. Me vale... O sea, eso no pone en duda mi sexualidad, mi... O sea, que me gustan las mujeres, el hecho de mi estilo y también es como, güey, pues me vale madre. Y siento que, o si este güey hacía eso con tanto, con tanto foco en él, me mama, ya me cayó bien, güey. Que ya me atrapaste, ya nos atrapaste mucho con el personaje, güey. ¿Qué pasó, güey? Ya no te vamos a ir a distraerte, lo prometo. No, 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 todo bien. Pueden distraerme todo lo que quieran. No, 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 sí ya. Vámonos al chisme, papá. Estamos hablando, él está en su pico máximo de atención, de fama, de físicamente, todo, ¿no? Y él es conocido porque le gustaba salirse entre partidos, el güey se iba de peda. No mames. O sea, abiertamente. Ok, ok. De peda, se drogaba, se iba a Las Vegas de vuelta antes del juego, así. No mames, qué crack. O sea, al güey le gustaba el pedo. O sea, si existían las redes sociales en ese entonces, el vato tendría cientos de millones de seguidores. Sí, yo lo seguiría. Yo lo seguiría. Yo ya soy su fan. Tiene Instagram, pero pues obviamente ya. Ya no es lo mismo. Ya es un señor. Vende playeras muy perras, eso sí. Ok. Ok, 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 ok. Pero bueno, lo que nos trae a esta historia. Caso deporte. Rodman. ¿No? Siendo esta estrella. Ok. Estaba en su yate. Con una chica. Ok. Ok. Podríamos decir su novia de ese tiempo, ¿no? Su culito. Ajá. Después de mucha fiesta, muchas drogas seguramente, mucho baile. Pues bueno, la morra le dice que güey, pues ya, ¿no? Vamos, vamos al cuarto. Ok. Vamos a ver si ya puso la marrana. ¿Pero qué? ¿A ver una peli o qué? Vamos, tal vez. Rodman tal vez dijo, bueno, vamos a ver qué está de moda en ese tiempo. O duro de matar, tal vez. No sé. O sea, si a mí me dice la chica, eh, vamos al cuarto, es como, ah, ok, ya le dio sueño. A dormir. Vamos a, o a jugar Nintendo o Switch. Bueno, pues es lo único que se hace en el cuarto, ¿sí? Ajá, exactamente. Ok. Nada más. Bueno, dejemos de hacerlo, así que pasa. Y que, ajá, ajá, se fue. Van a su cuarto de atrás, es justo hasta atrás del yate, ¿no? Ok. O sea, justo hasta atrás. Al fondo. Hasta atrás. Ajá. O sea, no había problema del ruido, el, el capitán no iba a escuchar. Ok. Ok. Estratégicamente la puso hasta atrás por eso. Ah, ok. Ajá. Porque él sabía que las mujeres eran ruidosas con él, seguramente tenía, pues estaba. Pero porque les gustaba cantar a las chicas, güey. Ok, se fueron a cantar al cuarto y, ¿qué pasó, güey? Entonces, bueno, empiezan a hacer lo que viene siendo el dulce amor. Ah. Todo bien. Ay, ya basta, por favor. Ok, ya. Estaban enamorados. Claro, porque es la única manera de hacerlo. Claro, claro, claro. Ok. O sea, se amaban mucho y quisieron, ya, 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 ok, ok, ok. Es que, ¿cómo puedes amar a alguien sin haber hecho el amor? Eso es un gran tema, güey. De hecho, ojo, me gustaría leer en los comentarios a los que están viendo esto. Es un gran tema. ¿Cómo amas a alguien si no han hecho el amor? No se puede. ¿Qué opinas tú? Te veo como con una cara de, de, como pensando. No, pues yo los ando escuchando, la neta. A ver qué tanta cosa dicen. No sé, no sé. Tal vez, bueno, ok. No, pero. Para mí sí. Para mí, güey. Ah, pero tendrías que hacer el amor, güey. A ver, va una pregunta. ¿Cómo amas a alguien? ¿Cómo amas a alguien? Ahí te va una pregunta y te va a incomodar, güey. ¿Amas a tu mamá? Sí. Ah, bueno. ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Y ya hicieron el dulce amor? Ah, no. Ah, bueno. Obviamente no, güey. Sí, se puede, güey. Sí, bueno, pero en un rollo romántico. De amor. Ok. De pareja. Bueno, ese tema lo dejamos para otro podcast. A ver. Sigue, sigue, sigue. Entonces, bueno, estaban en la habitación del yate. Ajá. Cama king size. A la madre. Obviamente. Empiezan a hacerlo. Todo va bien. Una intensidad considerable para un deportista de alto rendimiento, obviamente. Güey. Por favor, no me pongas en la cabeza cómo tiene relaciones. Güey, justo estoy pensando. Un deportista de alto rendimiento. Ya imaginé el yate y todo. Sí, güey. Y el capitán lejos. Ok, dale, dale. ¿Y qué pasa, güey? Y la chica le dice, hey, espera, Dennis. Hay que ponernos locos. A la madre, ok. Y Dennis, de que, ok, ¿qué quieres hacer? Ajá. De que, vete allá a la esquina del cuarto. Ok. Agarra vuelo. Corre con toda la velocidad que puedas. Y en cesta. Salta y en cesta. Exactamente, güey. No, güey. Ajá. ¿Qué es esto? Ok. Es una película porno. Nos estás escribiendo una escena de una película. No, por güey. Qué asco. A ver. Ajá. Dennis. Pues, es un caballero. Es un caballero. No, obviamente dice, lo que mi morra quiera, yo soy tu simple esclavo, ¿no? Ok. Lo que tú quieras. Lo que pida la princesa. Lo que quiera. Que eso quiera. Que lo que quiera la nena. Que brinque tres metros y en ceste, perfecto. Lo voy a hacer. Güey, ok. Ok. Ajá. Bueno, Dennis Rodman va hasta la esquina del cuarto. Güey, pero recuerden que está en un cuarto de un yate. ¿Qué tan grande puede ser? Todo está moviendo, güey. Sí, claro. Se está moviendo todo, güey. Ok, ok, ok. Ajá. Corre con, o sea, hace su sprint más, más potente que pudo, güey. Qué horror. Ajá. ¿Y? ¿Brinca? Imagínate lo que brinca un jugador de NBA, güey. Ay, no. La rompió. La partió en dos. Brinca, güey. Güey, imagínate. Aguanta. Imagínate. Ya, deja que acabe la escena. No. Imagínate ser la morra y ver a Dennis Rodman encuerado brincando hacia ti. No. Qué miedo, güey. Te quitas. Te quitas. Bueno, pero la morra claramente. Estaba enfermilla, güey. Ok. Y ella no. Que le gustaba. No se quitó, güey. No, claro. Deja que lo cuente. Claro que no se quitó. No se quitó. Entonces, bueno. Dale, dale. Viene Rodman en el aire, ¿no? Tal cual como película de basquetbol. Tan, tan, tan. Sí, sí, sí. Imagínate a Rodman brincando, ¿no? Tan, 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 tan. Obviamente la parte que va a encestar Pues ahí Bien posicionado Bien posicionado Empieza a caer Tres, dos, uno La fractura toda Le parte su madre La deja discapacitada Le pegó Le cortó la De repente Sangre por todos lados ¿Qué pasó? Sangre por todos lados No, no me digas eso Y la mujer, lo voy a decir Como lo dijo ella, ahorita lo traducimos He's dead ¿Él? ¿Cómo que he's dead? Huevos estrellados Se le partió Entonces dice ella, lo maté Porque empieza a haber sangre por toda la habitación Toda la habitación ¿Cómo? Salpicó todo así Pero ¿de dónde salió la sangre? No entiendo Su pene No Se fracturó No, 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 no Yo creo que ella iba a ser la que se iba a partir la madre Así es Como que no le atinó Dio en un punto muy duro No, güey Y el pene se fracturó capturó. Ay, pobrecito. Empieza a sangrar, pero de una manera ridícula, o sea, como un rociador, digamos, de sangre, así. Entonces ella empieza, pues imagínate, asustada de que, güey, ¿qué pedo? ¿Lo maté? A lo cual él responde, igual lo voy a decir en inglés porque se me hizo muy cagado, como lo dice. Yo te traduzco. No, honey, I just broke my dick. No, cielo, solo me rompí el pene. Exactamente, güey. A la madre. Ok, pero si creyeron que esto terminaba ahí, no termina ahí. Ok. Ok. Pasó un tiempo, una nueva conquista, una nueva chica. ¿Qué? Ya tenía el pene chueco, güey. Tapo, 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 tapo. ¿Cómo te enteraste tú? O sea, esto es público. Claro. O sea, el güey lo contó. Sí. Eh, güey, me fracturé el pene brincando y queriendo encestar en él. Ok. Esto que te estoy diciendo. En la kitty de una chica. De su boca. Ok. Eso de eh, no, honey, I just broke my dick. Lo dijo él en un programa. Ok. Y tiene otra relación y que... Ajá. Pasatiempo. No sabemos si fue al doctor, ¿no? Digo, suponemos, ¿no? Pero... Queremos pensar. Digo, estaba en Altamar, imagínate ese pedo. O sea... Oye, sí, oye, a ver, duda, ignorancia, sí, lo que sea. Sé que existe este tipo de fracturas y... ¿Cómo? O sea, no hay hueso, güey. ¿Cómo? Te la enllezan. O sea... Con cien condones. No, no, exacto. No te lo puedes enllezar, güey. ¿Cómo se cura una fractura de nepe, güey? Pues con reposo. Reposo absoluto. Reposándolo. Sí. Pues está en reposo todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Pero ni que se fuera a juntar el hueso otra vez, güey. O sea, ¿cómo, güey? Pues por eso. Entonces le ha de haber sellado chueco. Ok. Probablemente. Bueno, y tiene otra relación nueva y ¿qué pedo? Estamos años después, ¿no? Ok. O meses tal vez, lo que ustedes quieran. Ya le saturó ese rollo. ¿Suturó? Saturó. ¿Suturó? ¿Cómo se dice? No, pues ya le sanó. Esa madre. Ok. Ok. Estaba con una otra chica teniendo sexo. Esta vez sin tanto amor, la verdad. Ok. Estaba teniendo sexo. Ok. Un poco más convencional que la vez pasada. No hubo brincos, no hubo cosas por el estilo. Pues yo creo que ya aprendió. Yo creo que quedó traumado, mi carnal, ¿no? Quiero pensar, güey. ¿No? Quiero pensar que aprendes algo de fracturarte el pene, güey. Claro, güey. Pero bueno, esta chica era alguien con un, ¿cómo lo decimos? Trasero. Muy prominente. Ok. Como yo. Muy grande. Ok. Una... Ok. Una Nicki Minaj. O ¿quién es? La verdad yo no le he visto trasero a nadie más. O sea, yo no le he visto trasero a nadie. Nicki Minaj es un buen ejemplo. Ok. Bueno, pero para los que son más jóvenes, una Kim Kardashian. ¿No? O sea... Ajá. Pero ahorita ya no. Cuando... Ah, porque se han quitado. Cuando estaba con Kanye. Oye, eso está cagado. Se quitaron... O sea, se operaron para tener mucho y luego se operaron para no tener nada, güey. Claro. No, no. Estar más esbeltas. No, porque sí tienen... Ajá. Skinny, exacto. Y yo ahí tengo opiniones. ¿Qué, güey? ¿Qué opinas de eso? Para mí, todo el pedo de los filtros y esas morras siendo las morras más famosas del mundo es un pedo, pues, para venderle a las mujeres un tipo de imagen subsidiado por cirujanos plásticos. Ok. ¿Y por qué ahora están subsidiando, güey? Que ya no se operen así. Porque se puso de moda sin que ellas lo impusieran. Ellas ya no estaban... Ellas ya no estaban a la moda teniendo ese cuerpo tan grande y corvuelo. De hecho, yo leí un artículo sobre eso. Que como ya la moda ahorita es estar más skinny y tener un cuerpo, pues sí, como más atlético o forma o tener poco glúteo, poco chichi. Todas se quitaron chichi, se quitaron nalgas para tener ese... Porque así ya se fue la moda. O sea, no es algo que ellas decidan o decidieron, más bien. Ok, ok. Pero bueno, estaba entonces con esta chica de... digamos, proporciones grandes, ¿no? Digo, para un cabrón como Dennis Rodman, pues... Pues él era grande, ¿no? Exacto. Es algo bien para él, ¿no? De su tamaño. De su tamaño. O no, de la mitad de lo que quedó. Bueno, sí. Ajá, ajá. Pero no, el pene estaba entero todo. ¿Chueco? ¿Lo viste? Probablemente chueco. Volteado un poquito para la derecha. No tuve el gusto de verlo, la verdad, pero... Ajá, ajá. Ay, no, güey. Ok. Pero bueno, este... Entonces estaban, pues, haciéndolo. Y la mujer se empieza a poner, pues, cada vez más intensa. Ay, otra loca, güey. Es que... Bríncame. Algo tiene Dennis. ¿Estás de acuerdo? Algo les hace. Es que uno también busca los... O sea, uno cuando está malito busca las mismas, ¿sabe? Claro. Es cierto. Los locos se juntan. Decía mi abuela, Dios los hace y ellos se juntan. Así que... Exactamente. Mira. Es latino. Uno tiende a repetir patrones. Claro. Y, pues, bueno, Dennis no es como que dejaba una viva también, o sea... La que se moviera. Sí. Entonces, pues, bueno. Y entonces él está con ella, ¿no? Cada vez se empieza a poner más intensa. Están en una posición, digamos, en la que la espalda de la chica le da al pecho de él, ¿no? No vamos a ser muy específicos. Ok. Ya, ya, ya. Entendí. Tampoco queremos que esto se desmonetice. Güey, estás desmonetizado desde el minuto tres, güey. Es de que dije Dennis Rodgers. Sí, exactamente. Bueno, ajá. Entonces, cada vez con más intensidad, 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 intensidad. Y de repente... Se le vuelve a romper. Ay, no, güey, ya. O sea, nació con pene frágil, güey. ¿Cómo crees, güey? Diagnosticado ya. ¿Cómo? Es correcto. El pene de Dennis Rodman se fracturó por segunda ocasión. ¿Qué, güey? A ver, no sé. Este podcast se está volviendo y medio incómodo. Estamos hablando de... O sea, si ustedes... Ustedes que... Ustedes sí tienen EP. ¿Qué les produce saber que a alguien más se le rompió? O sea, ¿no se les hace más chiquito? Es que, por ejemplo, o sea, yo siento que a veces cuando me dicen de que le pegaron en la bubía a alguien, es de que, ay, hasta me las agarro, sí. Sí, obviamente yo estoy incómodo. O sea, sí, sí siento como ese dolor. Se escondió. Es como, güey, qué temor, güey. Es que imagínate, güey, a ti y a mí nos han pegado ahí y a prácticamente cualquier hombre. Ahora imagínate. No, que se fracuró. Imagínate, güey. No, sí está cañón. Ay, o sea, yo lo tengo y me duele. No, sí está cañón. Saberlo así como en dos partes. No, 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 güey, no tienes que... Rappu lo está, en este momento, está actuando como se le está partiendo el nepe a alguien y no me está gustando lo que estoy viendo, güey. Pobre Denis. Terrible, güey. Una vez más, como rociador de sangre por toda la habitación. No, güey, ¿qué le pasa, güey? Ese güey era vampiro. Sí, 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 güey. Obviamente la morra histérica, ¿no? Lo maté por dos. Esta no dijo lo maté, pero pues bueno, Denis guardó la compostura. Digo, ya la había pasado. Entonces él fue como que tranqui, ¿no? Solo se me rompió el pene, güey. No es que no pasó algo muy grave. Me pasa cada dos años, tranquilo. Pero bueno, fue su segunda vez, entonces pues él ya sabía que no pasaba nada. Ok. Entonces culminó el acto con otras partes de su cuerpo todavía. O sea, con el dolor. De sangrando, pues ni le ha de doler tanto. El pene sangrando, güey. Derry Rodman es un caballero, güey. Y dijo, a ver, hasta que mi mujer termine, yo me voy al hospital. Y así lo hizo. Porque Rodman es un caballero. No le dolía tanto, entonces. Yo creo que le dolía un chingo. O estaba muy drogado, güey. Yo creo que me voy más por el lado de que el güey estaba drogado. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Estaba súper anestesiado. Y luego, ¿qué, güey? Pero bueno, tal vez ustedes dicen, bueno, ya, ¿no? O sea, ya fue, güey. Pero un año y dos meses más tarde, güey. No, no, otra vez. Con razón dijo que era una historia de paranormal, como de ultratumba, ¿no? Así de que, de espantos, de espantos. No hay nada más de ultratumba y de espantos que se te fractura el nepe más de dos veces, güey. Güey. Yo no he dicho nada todavía. No, pero pues lo puedo imaginar. Se fracturó los huevos así. Tiempo después, una nueva chica. Obviamente. Le encantan. Sí. No le gusta repetir, digamos, se aburre. Como la ropa. Como la ropa. Igual que su estilo de cabello, pues le gusta cambiar. ¿Lo cambiaba seguido? Sí, todo el tiempo. Mi amor, deberías de así cambiar. ¿De cambiar de novia? No, de cabello. ¿Por qué? Yo soy feliz. Yo no tengo problema con eso. ¿Qué estás queriendo decir? Que cambies de estilo. Bueno, esto en realidad no es un podcast, es una intervención. ¿Te acuerdas que dijiste que al principio te vale como te ves? Pues se nota. Ah, caray, eso ya fue personal. ¿Qué pasó, güey? Es broma. ¿Tú quieres que cambie de pelo como cambio de novia? No, estoy diciendo que estaría chido tú que te atreves a hacer cosas disruptivas y diferentes, que tuvieras un cambio de look, no sé, mensual, semanal, o sea. Porque tú sí te atreves a hacer esas cosas. Entonces siento que deberías de ser ese creador de contenido que trae un look diferente cada 15 días. Está bueno. Pero yo no te los voy a hacer, ¿eh? Ah, es que es el tema. Es que yo le pinto el cabello. Es que me da hueva ir tres horas a un salón de belleza, güey. Está de hueva, güey. O sea, la neta. Sí, sí está de hueva. Sí, sí está de hueva, güey. A mí me gusta ir, pero pues yo voy cada un chingo porque tengo el pelo largo. Ajá. Entonces no tengo que ir casi, güey. Rápate, güey, rápate. Ni de pedo. Estaría, por favor, los que estén viendo y escuchando esto, dejen un comentario que diga, Rápu, te queremos ver pelón. Rápu, rápate. Rápu, rápate. Rápu, rápate está bueno. Rápu, rapado. Si esto llega a siete millones de likes, me rapo. Imposible. Voy a sacar un clip de esto nomás, güey. Así que los que estén viendo esto en TikTok, denle like. Denle like y ya, güey. Necesitamos llegar a siete millones y se va a rapar este güey. Véanlo, güey. Donde sea en TikTok, en YouTube, en Facebook. Pero denle like y vamos a tener un hermano rapado, güey. Y va a donar su cabello. Rápu, rapado. Rápu. Rápu, güey. No, pero sí le puedes donar a una asociación del cáncer y todo eso. Que está muy bonito, güey. Lo tenías más largo. Sí, pues lo tenías. Lo tenías súper largo. Yo me acuerdo que en nuestra boda nos casamos y tú traías el chichi. Sí, yo no sabía si besarte a ti o besar a Rápu. No te culpo. A ver, retomemos, güey, que ya nos desviamos. Güey, entonces, tiempo después. Una chica nueva. Una chica, güey. Una noche romántica, porque Denis es un romántico, güey. Claro, velitas y todo. A mí me suena que tú te lo quieres echar también, güey. Sí, Rápu. Denis, llámame. Rápu, ¿tiene ganas de fracturarle el nepe a alguien? Creo que podría. Hoy amanecí, fracturón. No, yo creo que ya no se le para, güey. Está muy grande, güey. Ok, ok. Digo, espero que se te siga parando, Denis. Fracturadísimo, fracturadísimo. En español, así, traductora en inglés, güey. Oigan, antes de continuar con la historia de Denis Rodman, les quiero pedir, por favor, que si aún no se han suscrito aquí al canal de YouTube o no nos han seguido en Spotify, que de hecho se puede seguir en Spotify, por favor háganlo, güey. Y apoyen este nuevo proyecto que, pues, espero se la estén pasando a toda madre, güey. Que nos estén escuchando en el carro, en el gimnasio. ¿Dónde lo escucharías tú? Yo en el gimnasio, que es el único momento en el que escucho podcast. ¿Tú escuchas podcast en el gym? Gym y carro, sí. Bueno. Para dormir, güey. Ok, pues, si están escuchando esto, güey, es gratis, suscríbanse, nos apaguen un chingo a que este proyecto crezca. Entonces, seguimos con la historia de Denis Rodman. Gracias, los amamos. Entonces, una vela romántica. Velas, como bien mencionas, Celeste, justo si había velas. Un hotel lujoso. A la madre. Una habitación con pétalos de rosa. Como me gusta. En esta ocasión, Denis no dio detalles como tal del acto en sí. Fue reservado, me imagino que era una mujer a la cual amaba más. Todavía. ¿Estaba enamorado de Denis Rodman? ¿Qué es esto, güey? A todos nos pasa. No da muchos detalles del caso, pero el punto es que una vez más. Madre mía, madre santísima. Pobre hombre, güey. Por tercera ocasión, el pene de Denis Rodman se fracturó. Ya estaba defectuoso, güey. Es que yo creo que ya. Ya desde la primera no quedó ya bien. Estaba ahí resentido, sí. Aunque probablemente yo siento por el tamaño de Denis Rodman. Me imagino que debe ser. Monumental. Una persona bien dotada y que debe ser difícil llenar de sangre esa zona. Entonces me imagino que tomaba pastillas. Aparte más que se drogaba un chingo. Entonces me imagino yo que tomaba pastillas para poder. Entonces eso lo hace probablemente más frágil. ¿No? Ok. Ajá. No sé. Es lo que yo creo, güey. No sé, no sé, Rick. No sé. Tú que sí tomas pastillas para eso, puedes contar. Sí. Eso no es cierto. Exacto, mi amor. Yo no necesito tomar pastillas, güey. Yo simplemente, pues, mejor evito cualquier acto. Y yo, llámenme a. Ah, caray. No, eso ya no me dio risa, güey. A mí sí. ¿Qué, güey? ¿Qué es? ¿Qué, güey? No, a ver. Ahorita vamos a hablar tú y yo. Bueno, ¿y qué pasó con Rodman, güey? Pero en esta ocasión, Denis nos relata algo que tenemos inconcluso, güey. ¿Qué pasa cuando él llega al hospital con el pene fracturado? ¿Ok? Ok. Así que, oh, Denis, otra vez el pene fracturado. Sí, hermano. Sí, pásale. Oh, mira, Denis, sí. No, no, al parecer estaba en una ciudad en la que no le había pasado. Ok. Eran doctores nuevos que, pues, digo, seguramente sabían quién era Denis Rodman por la figura que es. Pero no sabían su incidente penístico, digamos, ¿no? Entonces, llegan los doctores. Pero los doctores, en esta ocasión, no sé si en todas, pero le dicen de que, güey, ¿qué es esto? No podemos creer esto. Ok. Literal empezaron a llamar a todos los doctores del hospital. A ver. Güey, tienen que ver esto, güey, ¿no? O sea, esto es algo irreal, güey. Ey, Jimmy, ¿puedes venir? Sí, un güey se fracturó el pene. Llegó en cinco minutos. Un güey enorme se fracturó el nepe. Ok. Ey, Jim, tú que le vas a los Bulls, no vas a creer a quién está yo aquí. Ubicas a Denis Rodman, ¿no? Ah, bueno, ven. Piso dos. Güey, obviamente, pues, todos empiezan ahí a ver, no sabían ni qué. Bueno, pero, pues, Denis tranquilo, ¿no? Denis de que, güey, pues, mi pene está fracturado, güey. Todo bien, ¿no? Él como algo normal, güey. Yo siento que, o sea, él cuenta esta historia, ¿verdad? Y dice que él estaba súper tranquilo. Se hace el cool. Exacto, güey. Yo siento que nadie llega súper relajado con el pene fracturado, güey. O sea, llegas llorando así como queriendo a tu mamá. Pero ya es la tercera vez. O sea, ya no es la primera. O sea, la primera te asustas, la segunda te vuelves a asustar, la tercera es de que, ay, güey, otra vez, güey. De que, ah, ok. Sí, soy yo otra vez. Ajá, ey, soy yo otra vez. ¿Y luego? Entonces, güey. Pues, efectivamente, los doctores revisan y dicen, ah, ok. Broken penis. Es el diagnóstico. Se va a su casa, güey. Todo bien. Pero para su sorpresa, en esta ocasión, güey, la enfermera le llama a su pareja y le dice que, güey, pues, si no quieres que estas radiografías vean la luz del público, ala, me vas a dar 25 mil dólares ahorita. No me mis. Qué HDP, güey. Hizo. La extorsión. Extorsión. Extorsión es la palabra, sí. La enfermera. La enfermera extorsionó a la pareja para que no filtrara que se le fracturó el pene. Ok. Ay, güey, pues, lo hubiera dejado, pues, ni que hubiera sido la primera vez. Pero bueno, en ese momento no se sabía. No se sabía. Todavía no lo hacía público. No, no, no. No, en ese momento Rodman jugaba, o sea, seguía activo, era una figura ahí, este, una figura deportiva importante. Ajá. Este pedo, pues, había quedado ahí en la intimidad de los doctores y él, ¿no? Esto lo cuenta ya retirado, ya grande, ya de 50 años. Imagínate fracturarte el pene y no podérselo decirle a nadie. Yo no evitaría los cuatro vientos. ¿Por? Así que por mucho gusto. Pues es que es un dato súper interesante, ¿no? Así de que, güey. Hola, soy fulanito y me ha fracturado el pene tres veces. Eh, ok. Voy a empezar a inventarlo yo. A ver si funciona. Sí, hola, soy rapo y me ha fracturado el pene tres veces. Me encanta extranjero. Pide helado, así. Mi chorrito sale hacia la derecha, güey. Me tengo que parar de manos para orinar. Ok, güey. Pues están en esta llamada de extorsión o de que, a ver, güey, a ver, perra. O me das 25 mil dólares o las radiografías de Dennis Rodman van a ir a la prensa. No, güey, ¿qué es esto? Ok, entonces lo pone como un tipo de altavoz, porque en ese momento más bien era teléfono... Fijo de la casa. Pero bueno, lo pone así como para que escuche Dennis. Él escucha, a lo cual la respuesta de Dennis fue... Lo voy a decir en inglés una vez más porque es muy cagado como lo dice. Yo traduzco. Ok, perdón. No es por mamador whitezica ni nada. Sí, es súper mamador. Pero se me hace muy cagado como lo dice, güey. Entonces Dennis le dice... Hazlo. Hazlo. Hazlo, ¿crees que me importa? Bitch. Nada más, güey. Hazlo. Nada más. Hazlo. Güey, soy fan de ese vato. Güey, Dennis me cae muy bien, güey. ¿Por qué no siguen jugando? ¿Por qué no nací en ese tiempo? Tío, es una de las ventajas de que se te rompa el pene. No tiene ventajas, güey. No, bueno, que se te rompa varias veces es que pues ya lo puedes mirar. Pues eso, gracias, le valió. Sí, güey. Lo amo. Entonces, güey, te quiero preguntar a ti, Vanas, ¿qué harías si se te rompe el pene? Lloro, lloro mucho. Yo también lloraría. Lloraríamos todos y... Toda nuestra generación lloraría. YouTube México. Lloraría. No, pero güey, o sea, no sé si lo publicaría en redes sociales o sí para... No, no sé. Güey, pues por eso no tiene hijos, cabrón. Bueno, pero no sé si no tiene, es... A ver, voy a ver. Vamos a investigar en este momento para que ni ustedes ni nosotros nos quedemos con la duda. ¿Tiene hijos o no tiene hijos el hombre que se le fracturó tres veces el pene? Bueno, pues para sorpresa de todos, incluyéndome y seguramente del público, Dennis Rodman tiene tres hijos. Ah, la madre. Bueno, no son tantos, no son 28. No, por 28 rompió el patrón. Pero bueno, se casó tres. Aparte dice, solo se casó tres veces, güey. Me mama. No, solamente, es que sí, una no es suficiente, me faltan dos. Yo llevo una y les puedo decir que es complicado, eh. Yo no sé si aguantaría dos más, güey. ¿De qué es complicado, güey? O sea, es un chiste, mi amor. ¿Qué te complica o qué? Es un chiste. ¿Cuál es el chiste? Porque no lo encuentro. No te estás dando risa. Sí, es un chiste, o sea, güey. Con una vez casado está suficiente, no, no, no les recomiendo más. ¿Tú te casarías? No, definitivamente no. ¿Por qué no? Pues, no sé, no creo tanto en la institución. En el amor. La institución matrimonial, no, en el amor sí. Lo tengo tatuado en mi pecho. ¿Estás enamorado? De fine. O sea, ¿sientes que te has enamorado en esta vida, güey? Ah, claro, sí. O sea, ¿y sientes que te puedes enamorar más de una vez? Enamorar, enamorar, güey. Una cosa es que te guste a alguien y que estés enculado, pero otra cosa es enamorarte, güey. Sí, sí. O sea, yo creo que yo, fíjate, que yo estoy en una etapa de mi vida en la que creo que ya no me voy a volver a enamorar con la intensidad que me enamoré en mis principios de mis veintes. Eso es triste, ¿no? Yo creo que es triste. No, pero nunca digas nunca. No, 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 es lo que yo creo hoy en día. Obviamente puede cambiar. Tal vez no ha llegado la persona y no quiero decir la mujer. Puede ser que de repente te enamores de un vato, güey. Puede ser Dennis Rodman. Si te gustan los penes fracturados. Si te gusta desfracturar nepes. Pero sí creo que con la intensidad que te enamoras en tus dieciúltimos y principios de los veintes, ya no se repite. Y eso me pone muy triste muchas veces. Ok. O siento que el primer amor sí es muy intenso. Totalmente. O sea. Es lo más intenso que hay. Yo sí. Yo siento que. O sea, yo sí me. Yo también. Yo sí me enamoré intensamente de ti. O sea, sigo enamorada intensamente de ti. Pero siento que la primera vez que lo sientes es muy característica porque es la primera. Obviamente la primera vez que te enamoraste fue conmigo. No. Obviamente no. Todos lo sabemos, vanas. Ok. No, yo. Ok. Bueno. Ni tú tampoco, eh. No quieres engañar aquí al público. No, es que. No, no, no. Es que a ver, una cosa es que me gustaba la persona con la que estuve y otra cosa es enamorarme y decir, güey, de aquí soy. Únicamente. Tú nunca te enamoraste antes de. No, siento que me enamoré realmente hasta que te conocí. Qué fuerte, güey. Sí, es que es que es muy fuerte decir enamorarte. Una cosa es que te guste y sientas algo por alguien y otra cosa es decir, güey, estoy enamorado de verdad. Con razón. Con razón me traes como pendejo, pero pues sí, es cierto, güey. O sea. Ay, niño. Pero bueno, este, eso lo dejaremos para otro podcast. No, 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 no. ¿Cómo no, güey? Estamos en el mes del amor, ¿no? Estamos, bueno, no sabemos cuándo va a salir esto, cabe aclarar, pero hoy estamos en febrero. Entonces. Ajá. Acabamos de empezar febrero. No, ya, síguenos contándole esto y al rato hablamos tú y yo, mi amor. Ay, hermoso. Pero yo sí quiero, o sea, a ver, ¿tú qué opinas? A ver, yo siento que sí tienes el amor de tu vida, sí, y tienes una persona que te atrae y todo, o sea, hay dos personas que te mueven esos sentimientos. No te enamoras de todas las novedades que tienes, no te enamoras de todas las personas con las que estás, no te enamoras, o sea, no es amor, güey. Es cierto. Es atracción, es algún sentimiento, sí, pero siento que amor, 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 solo lo sientes por una persona en la vida. Digo, eso es lo que siento yo, güey, puedo estar equivocado. Bueno, es que tiene, bueno, tiene sentido porque yo lo he sentido con él, justo, entonces. Uf, no, gracias, ala, güey, no mames, gracias esposa mía, no mames. Déjame hablar, güey. A ver, continúa, güey. O sea, o sea, que yo sí te puedo entender porque yo también te encontré y siento que tú y yo somos una pareja que, que sí se encontró, ¿sabes? O sea, porque bien podríamos no ser correspondidos, pero tú y yo somos súper correspondidos. ¿Soy correspondido? ¿Qué pregunta es esa, güey? No, bueno, no sé. Ahorita ya me hiciste dudar, güey, yo dije que, que solo me he enamorado una vez en la vida y tú, ven. Pero es que si lo profundizas así como lo estás profundizando tú, pues creo que sí, o sea, obviamente yo nunca me he sentido como me he sentido contigo. Es que es mi punto, güey. Sí. Tú, tú opinas, te veo como confundido. Pero es que, ¿sabes qué? A lo mejor entonces ahora yo tengo otra opinión. A ver. O sea, creo que ahora lo denominaría en vez de enamoramiento sería enculamiento. Puede ser. Pero mira. ¿Sabes? Porque yo no me he sentido igual que como con él, que sí sé que es el amor de mi vida y que estoy súper así feliz. Ya le creí otra vez, güey. Ya se la vuelvan a creer. Pero, ajá, o sea, me hiciste distinguir entre que mi primer amor o la primera persona que me gustó muchísimo fue como un enculamiento. Tampoco muchísimo, tampoco muchísimo. Te gustó, te gustó ya. Era un buen tipo, era un buen tipo. Nada más, me escucho puñetos. Era un buen tipo. Ay, ni saben quién es. Me prestó un bajo, ¿no? Sí, es un buen tipo. ¡Ah! ¿Sí saben? ¡Eh! ¡Cortemos, cortemos aquí! ¿Qué pasó, güey? ¡Ay, güey, quiero hacer pipí! Pero a ver, a ver. Ustedes, pues bueno, tienen muchos años juntos, entonces siento que no vale. Yo me enamoré. Sí me he enamorado con intensidad de dos personas, pero pues fue en un lapso en el que ustedes llevan. En toda su relación yo llevo dos, ¿sabes? Ok. O más, ¿eh? O tal vez más. Llevas más, sí. No, pero relaciones dos. O sea, noviazgos, solamente dos. Oficiales. Y de las dos considero que me enamoré profundamente, sí. Ok, sientes que sí, ok. O sea. ¿Tú crees que hay un amor de tu vida o hay más de un amor de tu vida, güey? Yo creo que puede haber más. Pero entonces no, pues no es amor de tu vida, güey. Pues es que sí lo es también, güey, pero... No sé, güey. Yo creo que sí hay un amor de tu vida, pero no necesariamente te tienes que quedar con ella, güey. Ah, ok. Porque hay muchos factores que te pueden hacer alejarte. Tal vez ella quiere viajar o tú quieres viajar o ella quiere cosas distintas, güey. Y se terminan separando por esa razón. Digo, no fue mi caso, pero... Digo, nos separamos por otras cosas. Pero justo terminé mis 20 todavía enamorado, digamos. Los acabo de terminar. Y algo que yo pienso en este momento es que no me voy a volver a enamorar nunca con esa intensidad. Y eso me pone triste, güey. Y seguramente... Nunca digas nunca, güey. No, no, no. Es lo que yo siento. Es lo que yo siento. Ojalá me equivoque. Puede ser que a tus 50 te llegue el amor de tu vida, güey. Pero así de que enamorarme es infatuado como cuando eres morro. Siento que no, güey. Es que puede ser que sí, güey. Puede ser que sí. La vida dura un ratito, un rato. Puede ser que no fue a los 10, a los 20, a los 30, a los 40. Pero a los 50 sí llegó ese amor, güey, intenso, güey. Yo siento que yo lo encontré a mis 20, güey. Entonces está chingón. Es que esa es la edad, güey. Esa es la edad donde siento yo que lo encuentras. Dicen por ahí que si a los... No necesariamente. Que a los 25 ya conociste el amor de tu vida, güey. Dicen por ahí. Eso es fuerte y triste y... ¿Y cuántos años tienes tú? Yo tengo 30. Oh. Entonces ya. ¿Cuántos amores de tu vida? O sea, bueno, pero... ¿Y quién fue el amor de tu vida? No, 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 pero puede ser... Ay, mi amor, no te pases de lanza, güey. Obviamente mi mamá. A ver, güey, ya. Ya, ya. Eso lo podemos dejar para otro podcast, güey. ¿Qué opina la gente, güey? Sí, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Si solo hay un amor de tu vida o hay más. Déjenlo en los comentarios. Hablando de Dennis Rodman, güey. Se fracturó el nepe tres veces, güey. ¿Hizo algo más? Sí, hizo muchas cosas. Ok. Pero guardaremos esas historias para otro episodio, güey. Alcanza para otro episodio de Dennis Rodman. Alcanza para una serie. No mames. Sí. No, Rodman es un gran tipo, güey. Qué locura, güey. Pues gracias, Rappo, por traernos esta historia de dolor. Ultra tumba. De ultra tumba, literal, güey. Me duelen. Me duelen muchas cosas en este momento después de haber escuchado eso. Y muchas cosas, pues, ¿cuántas tienes? Como seis. No, es que me duele el corazón. Me duele. O sea, me dolió todo, güey. Escuchando, escuchando esto y escuchando este podcast. Vaya, vaya gran capítulo, eh. Gracias, gracias por esto. El siguiente, ¿quién sigue? Bueno, no sé. No sabemos. Todavía no sabemos. Ok. Pero algunos de ustedes dos. Sí, tú ya fuiste hoy. Tú ya fui. Pues me gustó. Ah, gracias. Muy bonita historia. Tú hubieras. A ver, vamos a suponer. Tú eres soltera. Vanas no existe. Nunca existió. Ok. O sea, los papás de Vanas no se conocieron. Ok. No existe. Ok, no existe. ¿Tú hubieras dado a Danny Rodman? Ay, güey, pues no tengo mucha referencia. O sea, lo único que tengo es una foto atrás de ti. Pero suena a una persona muy interesante. O sea, si no me lo doy mínimo, sí quiero que sea mi amigo, ¿sabes? Ok. O sea, me parece una persona súper interesante y una persona súper disruptiva que así me gustan. Ah, plural. ¿Gustan? Ay, bueno. Yo escuché, yo escuché plural. Es que así dice uno. Me gustan. Es que uno dice así cuando, o sea, te gusta algo en particular. No porque te gusten todos. Si llegaron hasta esta parte del podcast, todos comenten, amigo, date cuenta. Y yo sabré de qué están hablando. No seas chillón. Tú sabes a lo que me refiero. Ay, güey. Pues gracias por habernos acompañado en este episodio de Caso Deporte. Que en esta ocasión fue de Dennis Rodman, gran figura, que seguramente será un caso recurrente en este podcast. Bueno, yo lo voy a traer aunque no quieran. Pero sí me voy a tardar, sí me voy a tardar. Me gusta, me gusta. Ahorita me voy a poner a ver videos de él porque me lo vendiste bien. No olviden seguirnos en YouTube, en Spotify y en cualquier otra plataforma donde estemos. La neta, ahorita no sé en cuáles estamos, pero seguramente estamos en todas. Y nada, suscríbanse. Denle like. Hagan esas cosas que ya saben que se hacen. Ustedes son millennials. Bueno, millennials y setas. Entonces ya saben que se tiene que hacer. Tú eres centenial, güey. Bueno, esto fue Caso Deporte. Yo soy boomer. Yo soy un chingón.